En la unidad de cuidados intensivos del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanece José Orlando Pelayo, preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar más conocido como la Tramacúa, donde purga una condena de 58 años de prisión por el asesinato y secuestro de su hijo, un bebé de 11 meses en hechos ocurridos en Chía, Cundinamarca, en diciembre del 2008. Pelayo padece de varias patologías, entre ellas insuficiencia respiratoria que han ocasionado el deterioro de su estado de salud.